En la educación, les quiero presentar las primeras jornadas formativas Nuevas generaciones de Linares, conocimiento de luz de la juventud. Con esta jornada, desde Nuevas generaciones de Linares, queremos contribuir a la formación y gusto por el conocimiento de los jóvenes y adultos. Son nuevas jornadas diseñadas por nosotros, con mucho empeño, en las que miembros de Nuevas generaciones participarán activamente. Estas jornadas están abiertas a toda la ciudadanía linares, a la que invitamos desde aquí a que asistan. Todas estas conferencias se realizarán en nuestra sede, situada en la calle Méndez Pelayo 26. Paso ahora a exponer el título de las charlas y la fecha de las mismas. La primera se titula Enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, que se celebrará el miércoles 22 de octubre a las 7 de la tarde, que tratará sobre la importancia de los métodos anticonceptivos como forma de protección para una sexualidad sana. La segunda, Nociones básicas de primer auxilio y reanimación cardiopulmonar, el jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde, en la que se aproximará a los asistentes el conocimiento de las técnicas básicas de auxilio en diversos ámbitos, tales como accidentes de tráfico, lesiones deportivas, o paros cardiovasculares, etc. La tercera, Acerquémonos al derecho, el jueves 6 de noviembre a las 7 de la tarde. En esta charla pondremos de manifiesto los aspectos legales más interesantes para los jóvenes y los que más les afecten. Y la última, Mesa redonda, Juventud y Familia, es miércoles 12 de noviembre a las 7 de la tarde. En esta mesa redonda se disertará sobre la situación actual de los jóvenes en nuestra sociedad y las relaciones del joven con la familia. Desde nuevas generaciones hemos querido ofertar unas charlas interesantes para la juventud, escuchando las sugerencias e inquietudes que nos han transmitido nuestros compañeros, ya que creemos que los jóvenes necesitamos algo más que las escasas actividades repetidas año tras año por la Concejalía de Juventud. Esperamos que con estas jornadas podamos contribuir a dar actividades alternativas a la juventud y a contribuir a su conocimiento, pues la vida es un constante aprendizaje. Gracias.